Tu madre le ha hablado al espejo. ¿Lo sabe? Y mi padre. ¿Saben su historia? ¿Qué es Grace? No, pero... hoy casi se quema esto. Bomberos, mucho humo... ¿Qué? ¿Recuerdas cuando te conté mi sueño, la pesadilla del humo y el incendio? Claro, fue el día que os intercambiasteis. En 1930, supe que no era un sueño, era una visión. Y tuve varias más. Atisbos del futuro, de cosas que pasarán. Tengo el don, el mismo que tenía Grace, de ver el futuro. Cosas malas, sobre todo. Como el humo y el incendio, que pensé que iba a ser en 1930, pero debió de ser en el presente. En el Trimond, ahora. No encontraron ningún fuego. Es inexplicable. Vaya. Has estado en el pasado y puedes ver el futuro. Es impresionante, Harper. Muchas gracias. Sigue disfrutando de los secretos de Sulfur Springs en Disney Channel.